¿Cómo jugar Double? El Double es un juego de 2 a 8 jugadores. Cada partida tiene una duración promedio de 15 minutos. Se puede conseguir con varios nombres, como por ejemplo, Doubles. La diferencia es el fabricante, calidad, precio y arte, pero esta explicación sirve para cualquiera de ellos. Dentro de la caja encontrarán un manual y 55 cartas. En el caso de esta edición, también una caja metálica muy bonita para guardar y transportar el juego. El objetivo del juego varía ya que en el reglamento se incluyen 5 variantes de juego o minijuegos, pero la mayoría es ser el primer jugador, ya sea en quedarse sin cartas, con todas las cartas o con más o menos cartas. Cada carta contiene 8 símbolos o dibujos y entre dos cartas cualquiera siempre hay un símbolo y solo uno que se repite. En este caso se repite el gato y entre esta y esta se repite la tijera. Lo único que puede variar es el tamaño de los símbolos. En todos los minijuegos, todos los jugadores juegan al mismo tiempo. El objetivo de cada mano es ser el más rápido en encontrar el símbolo que se repite entre dos o más cartas y decirlo en voz alta. En caso de duda, el primer jugador en decir el nombre del símbolo en voz alta gana. En caso de empate, ganará el primer jugador en tomar o poner la carta según el minijuego. Por ejemplo, en este caso, el símbolo que se repite es el árbol. El jugador debe ser el primero en decir árbol y bajar su carta o tomar la del mazo de cartas según el minijuego. Se reparte una carta boca abajo a cada jugador y se pone el resto boca arriba en el centro de la mesa para formar el mazo de robo. El objetivo es ser el jugador que consiga más cartas. Los jugadores ponen sus cartas boca arriba a la vez. El primer jugador en encontrar y nombrar en voz alta el símbolo que se repite entre la carta superior de su mazo y la carta central, toma esta última y la coloca boca arriba sobre su carta, formando su mazo. El jugador de la izquierda ve que el símbolo que se repite entre su mazo y el mazo central es la luna. El jugador dice luna, toma la carta del mazo central y la ubica boca arriba sobre su primer carta, formando su mazo personal. A partir de ahora, jugará con esta última carta y la carta del mazo central. El jugador vuelve a ser el primero en encontrar el símbolo que se repite y dice gota de agua. Nuevamente, toma la carta del mazo central y la coloca boca arriba en la parte superior de su mazo. Sigue jugando con esta nueva carta. El juego continúa hasta que se agota el mazo central. Gana el jugador con más cartas. Se pone una carta boca arriba en el centro de la mesa y se reparten las restantes boca abajo entre todos los jugadores de la manera más pareja posible. El objetivo es ser el primer jugador en deshacerse de todas sus cartas. Todos los jugadores ponen su mazo boca arriba a la vez. El primer jugador en encontrar y nombrar en voz alta el símbolo que se repite entre la carta superior de su mazo y la carta central, coloca la carta superior de su mazo sobre la carta central. El jugador de la derecha ve que el símbolo que se repite entre su mazo y el mazo central es el Xinjiang. El jugador dice Xinjiang y coloca su carta sobre la carta central, convirtiéndose en la nueva carta central. Continúa jugando con la próxima carta de su mazo. Gana el primer jugador en quedarse sin cartas. Se reparte una carta boca abajo a cada jugador y se dejan a un lado el resto de las cartas. Se decide entre todos los jugadores cuántas rondas se quieren jugar con un mínimo de 5. El objetivo es ser el jugador con menos cartas después de que se hayan jugado todas las rondas. Todos los jugadores ponen su mazo boca arriba a la vez. Las cartas deben sostenerse en la palma de la mano completamente extendida. El primer jugador en encontrar y nombrar en voz alta el símbolo que se repite entre su carta y la de algún otro jugador, coloca su carta boca arriba sobre la del otro jugador. El jugador del medio ve que el símbolo que se repite con el de su izquierda es la cebra y dice cebra, poniendo su carta sobre la del jugador de la izquierda. Este ahora debe jugar con esta carta. El juego continúa entre los restantes hasta que uno tenga todas las cartas. El jugador de la izquierda ve que con la carta del jugador de la derecha se repite el símbolo de la tijera y dice tijera, pasándole sus dos cartas a este. El jugador de la derecha es el perdedor de esta ronda y coloca sus cartas frente a él. A continuación comienza una nueva ronda. Gana el jugador que al final de la última ronda haya recibido la menor cantidad de cartas. Se reparte una carta boca abajo a cada jugador y se pone el resto de las cartas boca arriba en el centro de la mesa. El objetivo es ser el jugador que tenga menos cartas. Todos los jugadores ponen su mazo boca arriba a la vez. El primer jugador en encontrar el símbolo que se repite entre la carta central y la carta de cualquier otro jugador lo nombra en voz alta y coloca la carta central sobre la del jugador con el símbolo repetido. El jugador de la derecha ve que el símbolo que se repite entre la carta central y el jugador de la izquierda es la tortuga. Dice tortuga y coloca la carta central sobre el mazo del jugador de la izquierda. El jugador que obtuvo el regalo envenenado juega ahora con la nueva carta sobre su mazo. Todos los jugadores juegan con la nueva carta central. El juego continúa hasta que se acaban las cartas del mazo central. Gana el jugador que tenga menos cartas. Se ponen todas las cartas boca abajo en un mazo. Se toman las primeras nueve cartas y se ponen boca arriba de esta forma. El objetivo es ser el jugador que consiga más cartas. Todos los jugadores deben intentar encontrar un símbolo que coincida con tres cartas cualesquiera de la mesa. El primero en hacerlo lo nombra en voz alta y toma las tres cartas. El jugador de la derecha ve que el símbolo del dragón se repite en estas tres cartas. Dice dragón y toma las tres cartas. A continuación pone tres cartas nuevas en su reemplazo y continúa el juego. La partida termina cuando quedan menos de nueve cartas sobre la mesa y entre ellas no hay más grupos de tres cartas con el mismo símbolo. Gana el jugador con más cartas. En caso de empate en cualquier minijuego entre dos jugadores al final de la partida deberán retarse a un duelo. Cada jugador roba una carta y la pone boca arriba al mismo tiempo. El primero en encontrar el símbolo repetido y nombrarlo en voz alta gana. En caso de empate entre tres o más jugadores esos jugadores jugarán una ronda al minijuego Papa Caliente para determinar al ganador. ¿Jugás al double de alguna otra forma? ¿Te quedó algo poco claro con la explicación? Contame en los comentarios. Te voy a estar dejando en la descripción listas de reproducción con diferentes tipos de videos que vas a encontrar en el canal. Yo soy Santi Sven y nos vemos en los próximos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!